¿Por qué mi mujer me dijo Tenemos Que hablar ¿Hable? ¿Hable? Me equivoqué, llamé a mi bisabuela ¿Cómo están muchachos? ¿Alguna novedad para brindarle a esta Usina inagotable De información? ¿Lo qué? Te dije, llamé a mi bisabuela, no se le entiende nada cuando habla Si tiene noticias para mí inútiles Pero claro Ferchu que siempre tenemos noticias Inútiles para vos ¿Alguna vez te follaste? Me parece que se dice Fallamos Una buena noticia una vez Se le hicieron el Kun Agüero y va a tardar como 6 semanas En volver a las canchas No sé, no está todo el mundo Hasta lo que se fueron al Space 10 el día Me lo volvió los ojos, Fer, esa es la noticia ¿No te das cuenta lo que significa? ¿Ustedes quieren decir que es todo una pantalla? Todo pantalla no, pero serán como 65 pulgadas Ustedes están muy mal de la cabeza Imagínate al Kun 6 semanas dedicado a los videojuegos Se consolida el héroe Va a ser nuestro embajador Perfecciones técnicas Va a los mundiales FIFA No soy medio activo, prefiero el fútbol tradicional Pero el fútbol de antes ya fue, Fer Hay que ayornarse a los nuevos tiempos El Kun es nuestro nuevo Maradona Imagínate, el monumental hasta las bolas y el Kun agüero ahí Con auriculares, la sillita y jugando la final del mundial contra Tom Revelstox No te conoce nada ¿Contra quién? Tom Revelstox Fue un gamer europeo Agarra la cara hasta la mitad de la cancha Priesta, redo, manda dos bravos muchachas Genio, genio, genio Cuadrado, cuadrado, cuadrado Agüero, en una corrida memorable En una jugada de todos los tiempos Barrilete digital ¿De qué mapa del Fortnite viniste? Gracias Dios Por la Play Por el Kun Por estas lágrimas Por este Pura Agüero 2 Tom Stone 0 No puedo creer que esto le parezca bueno Esta es la destrucción total de un deporte único Estoy desolado ¿No te das cuenta, Fer? Esto es lo que se viene ¿O acaso conoces a algún periodista que se dedica a cubrir videojuegos? Lionel de nivel X Y ahora go, Fer Esta es tu oportunidad Llamá ya al canal y renuncia Olvídate del fútbol y los deportes tradicionales Vas a ser un referente Un histórico El Macaya Marquez de los eSports Vas a pasar a la historia ¿Y ustedes dicen? Me empiezo a dejar las canas, eh No sabes la plata que mueve esto Te vas a volver mega millonario ¿Más? Infiá en nosotros De ahora en más vas a seguir la campaña virtual del Kun Agüero Me parece mucho ¿Y sabe cómo sigue su recuperación? Tomá nota, Fer Dos días de recuperación después de la operación Elongación de pulgares Cuatro horas diarias de duelos online Dieta estricta de maní La cerveza para regenerar los tendones Y siempre una toallita así medio semi-húmeda Para no engrasar el joystick Anoto, anoto Es el mejor en quedar en la historia Gracias a ustedes Capaz el día de mañana Relata un gol como el truco Hoy nace una estrella Ya la veo, ¿no? Fernando y Carlos Gracias muchachos Gracias Mi amor Vení Que ahora soy yo el que tiene que hablar El sábado No, no El domingo No, el domingo La copa Suscríbanse al canal de estos chicos Porque se van a quedar sin laburo ¿Se copan? Sí Está muy bueno La copa La copa